Buenas tardes, ya comienza el programa que te mira de frente y te habla en Arial 14. ¡Clarito, clarito! ¡Llégate! Muchachos, el respeto es la consideración especial que se le tiene a alguien por su valor. Pero, ¿sabemos respetar a los demás? El respeto y el miedo deben ir juntos. Al respetar, seremos respetados por los demás. ¡Llégate! ¿Qué entiendes por respeto? El respeto es algo que es básico en todas las relaciones. Personales, en las relaciones de pareja, de familia, en los compañeros de trabajo, en toda la sociedad. Bueno, el respeto es algo fundamental en nuestra sociedad y creo que debe ir de la mano. Este, el sentido de ética, el sentido de responsabilidad, el sentido de pertenencia que nos ha inculcado en nuestra sociedad cubana. El respeto va hacia todo, hacia las personas, hacia las cosas. Tiene una infinidad de significados, el respeto. ¿Y el miedo? ¿Qué es para ti el miedo? El miedo es una palabra tenebrosa, con muchos tabúes, con muchas indecisiones. Yo, principalmente, mira, le tengo mucho miedo a la muerte. Desde mi punto de vista, la muerte siempre la he respetado. Hablando de respeto y miedo, siempre he respetado a la muerte. Y le tengo muchísimo miedo. Una cosa es respetar y otra vez es tener miedo. Cuando tenemos miedo es que tenemos temor de que nos pase algo cuando cometemos un error. Y el respeto es algo diferente. El respeto se gana de la otra persona. No debemos confundir esas dos emociones a veces. El respeto con el miedo. ¿Cómo lograr que nos respeten si quien se confunda con el miedo? Bueno, primeramente tenemos que respetarnos nosotros mismos. Yo creo que es algo importante. Para entonces lograr el respeto, que los demás te respeten a ti mismo. O sea, que te respeten a los demás o te respeten a ti mismo. Hay que ser firme, pero debe serse firme, con cariño. Debes marcar desde el comienzo de cualquier relación o en cualquier lugar que estés. Lo que permites y lo que no, pero con buena forma, con buen trato. El respeto puede considerarse como punto medio entre dos extremos, vistos por exceso o por defecto. Por defecto sería el miedo. ¿Crees que el miedo de alguna manera sea una forma de respeto hacia los demás? Para nada. No tiene nada que ver. Tal vez, puede ser, no sé, no sé decirle. No, no creo. Yo creo que cada persona cuando nace aprende respetando. Y si desde pequeño, desde casa, no le enseñan al respeto hacia las personas y a las cosas, yo creo que no es que no tenga el miedo. El miedo siempre lo va a tener cualquiera, ante cualquier situación que tenga en la vida. Pero el respeto yo creo que es algo muy importante. No, cuando tenemos miedo es porque tenemos temor que nos haga un daño físico o psicológicamente. Y el respeto se gana cuando admiramos a veces a una persona que nos inculca un valor o algo. Yo creo que el miedo, la intimidación, no es forma para acercar al respeto. Hoy hablamos sobre el miedo y el respeto. Vamos con nuestra sección de los saludos y ahorita seguimos con más. Llega el abrazo para todos los jóvenes jugadores del parquecito de Vistalegre. Muchachos, recuerden usar Nasobuco. Un beso para Mi Ladies Campaña. Dice que en su casa no se pierde ninguna emisión de Llegate. Qué bueno, Mi Ladies. Además, también un beso para Sara, que es su mamá. Gracias a Oscarito por el mensaje que nos mandó. Oscarito, nosotros también te estamos recordando. Así que el abrazo también para Gretel Ferreiro Pantoja. Pronto nos pondremos en contacto. Igualmente, un saludo para Marcia, su mamá, que también estoy seguro que nos está viendo a través de la señal de Telecristal. Igualmente, en el Cidespino llega el saludo para Karel, Anieska, Nani, Evelin, Aliane y Sarai. A ustedes llegue nuestro abrazo. Recuerda que puedes escribirnos en la dirección que aparece en pantalla. Aquí siempre te complaceremos. Como tú me gustas, ay, como yo te quiero. Nadie me preocupa porque te prefiero. Aunque a mí me buscan, ay, no me desespero. Duérmete tranquila porque yo te quiero. Me gusta despertar contigo en la mañana. La serenera que cantas en la ventana. Me gusta que me digas, pero tú llamadas. Me gusta si sentirme enamorada. Me gusta que me llames para tus locuras. Y tú perdidas en el baile de mi cintura. Me gusta que me mire cuando no me hablas. Esa mirada dice mi palabra. Me gusta. Contigo todo es rico. Siempre quiero. Aunque sea un ratico. Tú eres la única que espero. Si tú no apareces, yo no duermo nada. Yo te quiero todo el día, todo el día. Desde que me levanto estoy pa' ti. No te vayas todavía. Que ando enviciado. Lo tuyo es demasiado. Te quiero todo el día, todo el día. Sé que llego tarde y casi no me puedes ver. Si no te daba cariño, perdóname mi querer. Yo te doy la vida y tú no lo logras ver. Y te pregunto mi vida, ¿cuándo me vas a creer? Como tú me gustas, ay, como yo te quiero Nadie me preocupa porque te prefiero Aunque a mí me buscan, ay, no me desespero Duérmete tranquila porque yo te quiero Ay, yo te quiero todo el día, todo el día Desde que me levanto estoy pa' ti No te vayas todavía, que ando enviciado Los tuyos demasiado Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Llegó tu melaza, tu negra, tu masa La que te pone en play y en pausa La que tu tornillo engrasa La que te defasa La que llamas y le dices me voy pa' tu casa La que te paqueas y te copas te pasa La que te cocina chicharrón con masa La que te repasa, la que te retrasa La que te sacude la guasasa, la que arrasa Contigo todo es rico Aunque sea un ratico Tú eres la única que espero Si tú no apareces yo no duermo nada Yo te quiero todo el día Todo el día Desde que me levanto estoy pa' ti No te vayas todavía Que ando enviciado Lo tuyo es demasiado Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Desde que me levanto estoy pa' ti No te vayas todavía Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ya sea un ratico Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sobre el respeto y el miedo Hablamos esta tarde ¿No seguimos mirando de frente? Llegate ¿Eres de las personas que se exceden En su comportamiento Para darse a respetar? ¿Por qué? Creo que a veces Y a todas nos ha pasado Nos excedemos un poquito En algunas En algunos momentos Pero después Volvemos atrás O por lo menos a mí me pasa Vuelvo atrás Analizo Toda la situación Y trato de conducirme Como debe ser No, no, no Yo soy de los que más A veces me controlo más ¿Me entiendes? Yo trabajo en la campaña Activa Victoria Y entonces a veces Los moradores Cuando uno le detecta Algún foco Alguna larva A veces se exceden Nos faltan el respeto Y uno a veces Tiene que sobrellevar A las personas Y decirles Mira, no es la manera correcta O cuando te falta Mucho respeto Darle la espalda Y buscar a algún superior Buscar a alguna persona Que te respalde Y digas que no O sea, no es la forma No es la manera De humillar O de ganar el respeto Esa no es la manera No soy de las personas Que me excedo Es siempre Con mi medida Y en el momento Que sea Que me tengo que dar Ese respeto O algo así Pero no me excedo Soy una persona Muy sociable Muy carismática Y sí A veces Tengo que respetar A la vida A muchas personas En general Pero creo que No tengo ese tipo De problemas No hay que excederse Hay que ser de manera Natural No hay que Tener ningún temor Hacia ninguna persona Sino Simplemente Con nuestra educación Siempre la educación Vale por encima de todo Que esa La aprendemos Desde la casa Desde la cuna ¿Crees que el respeto Y el miedo Deben ir de la mano? No Nunca Yo creo que sí No Creo que no ¿Por qué? Porque el respeto Es Ya te decía Es una cosa muy diferente Y el miedo Es el temor A algo O alguna situación Que se te presente En la vida Uno siente temor Yo pienso que No sea tanto La palabra miedo Sino temor A las cosas Para mí Es que el respeto Solo tiene que ser Hablar De manera educada Ya con el miedo Ya es Un temor O algo Que podemos Causar en otra persona Es decir El respeto Es hablar Es más bien La educación Ya cuando tenemos miedo Es porque tenemos temor Que nos hagan daño Físico O psicológicamente No hay que llegar A ese extremo Para darnos a respetar Como personas Quiero que no olvides Nada de lo que hemos Hablado hoy En nuestro programa Y que recuerdes Este mensaje siempre El respeto Empieza Con nosotros mismos Comienza con nuestro Reconocimiento Y el valor Que le otorgamos El respeto Y el miedo Son dos sentimientos Que deben ir Cada uno por su lado Si intentas unirlos Entonces Pierden su verdadero significado Nos vemos la semana que viene Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!